¿Pero qué pasa chavales? Espero que estéis de puta madre, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Este vídeo, ¿vale? Muchos os quedaréis flipando, pero puede ser uno de los vídeos más épicos de mi canal y de la comunidad fitness, vamos, de lejos, de momento hasta lo que hay ahora. Puede que a muchos de vosotros esto os pille de nuevo y no entendáis nada, ¿vale? Pero desde hace poco se ha puesto de moda hacer tier list, que es, por ejemplo, coger unos cuantos personajes o unas cuantas cosas y ordenarlas por categorías de mejor a peor. Y en este caso lo voy a hacer con YouTuber Fitness. Esta manera de encasillar las cosas, ¿vale? Se viene dando desde un juego que se llama League of Legends. No sé si fueron los primeros, si no, pero yo me acuerdo que cuando buscas mejores personajes para este juego, pues te los ponen ahí por categorías de mejor a peor. Entonces, vamos allá. Y bueno, por si todavía no lo habéis entendido en el título, ¿vale? Y estáis aquí y decís cómo coño he acabado esto. Está viendo YouTube a las 2 de la mañana y son las 5 y estoy viendo este vídeo cómo he acabado aquí. Pues quiero deciros que esto es un tier list, bueno, mi tier list de los YouTubers Fitness que hablan español, ¿vale? Por si alguien se me viene a echar encima, ¿vale? Yo he puesto más o menos los que conozco. He puesto canales que no veo vídeos de ellos, ¿vale? Pero sé que existen. Así que si queréis una segunda parte, pues me ponéis canales que no han salido en esta parte. Y voy a remarcar ahora mismo porque sé que en los comentarios me va a venir más de uno a decirme Oye, tío, ¿cómo que ponéis este aquí? ¿Si más arriba o más abajo? A ver. Hijo de mi vida, ¿vale? Esto es mi tier list, como ponen en el vídeo seguramente, ¿vale? Aún no lo he hecho. Mi tier list, si no estás de acuerdo, me parece genial. Y me lo dices sin insultos en comentarios, ¿cuál sería tu opinión, vale? Así que también quiero saber la vuestra. Empezamos con el vídeo. Vale, pues yo estoy mirando aquí el portátil, ¿vale? Vosotros estaréis haciendo aquí un 2.0. Pero es que, madre mía, en la granja de Dios existe de todo, ¿vale? Estoy aquí subiendo los medios. Empresa Fufi sigue creciendo. Y bueno, estaréis viendo aquí la pantalla. He ordenado, estas son las tiers. Hay como 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Lo hice ayer por la noche, lo hice muy rapidito. Y os lo explico muy fácil, ¿vale? Es más, sería Dios, sería lo mejor de todo y lo peor de todo sería F-. Si también queréis vosotros hacer esta tier list, la tendréis en la descripción. Pero bueno, si no sabéis cómo, pues buscáis este título de YouTuber Fitness Tier Maker Tier List. Y bueno, aquí en My Account sale que soy yo y le he creado, ¿vale? Solo he creado esta. Si queréis que cree más, pues me lo decís. Y voy aquí un poquito a explicaros los participantes, ¿vale? Porque van a ser aquí los que se lleven de hostias o los que reciban las flores que les voy a tirar. Está Ángel7Real, en cada nombre va a sonar un cañonazo esto de los Juegos del Hambre. Ángel7Real, Batman Science, Bilbo, Brian Wilder, Corbacho, Stick, Fuerza Explosiva, Jim Roca, Guille Monzón, Neurofitness, Invictor, Iron Master, Joan Pradeis, Jorge Tabet, José María Forte. Ya veremos. Juan Faro, Juan Farito, Kike Lifter o GC Lifter, no sé si se ha cambiado. Las Bestias del Mañana, Yados, Mr. Marquinos, Nordin, Pico de Oro, Picker Trainer, ahí los dos juntitos. Power Explosive, Serge Peinado, Tarraco, vaya trío se ha juntado aquí. Fitness Boy, el de Saiyan Kiwi, el de Titan, ahí la parejita bien juntita, como tiene que ser. Tony G Fitness, Vadim de Buffa Academy, Yari Alonso y por último un servidor que vamos, si no estás suscrito y estás viendo este vídeo, por favor, no sé qué estás haciendo, ¿vale? Así que ya le vas abajo y te suscribes. Y bueno, una vez presentados aquí un poco a todos los influencers fitness, que por si no os entendéis en las fotos, pues os los he explicado yo. Vamos a pasar por ordenarlos. Chicos, no tengo nada preparado en este vídeo, ¿vale? No sé cómo ordenarlo, pero bueno, yo creo que indiscutiblemente lo primero que tenemos que hacer es coger al señor Fufi y de cabeza mandarlo a ese más, ¿vale? A partir de aquí montamos la lista. O sea, primero montamos a la figura clave del equipo y a partir de él hacemos pues todo el orden y lo organizamos bien. Así que las cosas hay que hacerlas bien y empezamos por lo importante, a mí arriba y punto. Eh, que estás viendo y no te gusta, que señor Fufi tendría que estar por aquí, pero ¿tú qué coño te crees, tío? Pero, ¿de qué vas, tío? Es que, que no me pongan la S más. Mira, acepto un S, lo medio acepto, pero tío, es que vamos, cualquiera que tenga dos dedos de frente, que supongo que tendrás dos, no serás un microcefálico del copón, pues, S más, ¿vale? Esto es indiscutible, ¿vale? Paso de dar aquí, es que estoy gastando energía en explicaros por qué estoy en S más, ¿vale? Pues bien, a ver, a ver, no sé por qué empezar, ¿vale? Soy como un niño pequeño el día de reyes, no sé qué regalo empezar a abrir. Espero que no me caigan muchas hostias por este vídeo, la verdad, y si alguno de estos youtubers se ofende porque le he puesto un sitio que no se merece, no sé qué, es mi opinión, ¿vale? No estoy opinando vuestra persona, estoy opinando más que nada por vuestro canal y lo que hacéis en internet, así que no os sentáis mal. Puede que estéis en la F menos y me caigáis de puta madre en persona, pero bueno, aquí estamos un poco para hablar de los canales. Y bueno, no sé por quién empezar, la verdad, ¿eh? Venga, va. Mr. Marquinos, Mr. Marquinos que, pues para mí, me pilló bastante por la época del principio del fitness y no sé qué, ahora mismo lo veo bastante apartado. Voy a hacer una valoración del 2020 porque no voy a pillar su mejor highlight, que a lo mejor fue por 2016, 2017. Ahora mismo yo lo pondría aquí. En YouTube hace vaivenes, no viene nunca. A mí me parece que es un tío que me gusta, me lo paso bastante bien con él, pero es que lo tiene muy dejado. Si hubiese sido constante y hubiese seguido, estaría mucho más alto, pero ahora como solo se mete por Instagram, pues lo dejo en un puesto C. Ya dos, ya dos. Yo lo pondría en el mismo grupo que Marquinos, la verdad. A mí, sinceramente, es un tío que, bueno, me parece muy bien, su historia que tiene motivación. El tío ha conseguido muchísimas cosas, pero yo creo que su contenido no está hecha para gente como yo. Está hecho, pues, un público más infantil. Que no tiene nada malo porque incluso hasta hay más público y, oye, si te ve más gente haciendo esas cosas, pues de puta madre. Pero a mí el mundo ese que enseña y tanto exhibicionismo, pues a mí, sinceramente, no me gusta. Por eso te dejo en esta parte. Sé que te lo has currado un montón, pero de cara a mi gusto te pongo en la C. Vamos a poner ahora a Stick, que yo lo pondría en la B. O sea, sé que no es un youtuber 100% fitness, que hace ahora más retos de comidas y más, no sé, más entretenimiento. Pero bueno, cuando estuvo metido en la comunidad fitness, sé que lo petó bastante y por eso, por ese recuerdo que le tengo y todavía que lo sigue petando, pues la pongo en la B. No es tampoco mi youtuber favorito, pero valoro muchísimo su trabajo. Buff Academy. Puff, Buff Academy, es que no sé, porque yo sus vídeos no me los veo, ¿vale? Pero sé que el tío tiene una repercusión de la hostia. O sea, menos de la B no lo puedo poner. Pero tampoco es mi youtuber favorito, así que lo dejo en la B. Por lo mismo que Stick, ¿vale? Es un tío muy trabajador, se lo ha currado y, bueno, sus resultados. Hablan por sí solos, como suelo decir en muchos vídeos. Sé que ha tenido bastantes problemillas con algunos de los de esta lista, pero dentro de lo que cabe, el tío, pues... Su canal de YouTube impoluto, muchísimo... Creo que es el de los que está aquí, el que más suscriptores tiene. Y bueno, lo que tiene se lo ha ganado a pulso. Vamos a coger a Geray Alonso. Yo a Geray, sinceramente, lo pongo en la C, ¿vale? Hice hace poco un vídeo hablando de su aplicación. El tío me pareció de puta madre, pero es que, diciendo la verdad, me he visto dos o tres vídeos suyos. Lo siento mucho, no me gusta la calistenia, pero es un tío de puta madre, ¿vale? Entonces, a nivel YouTube, pues me parece del grupo C. O sea, se lo ha currado, ha estado ahí siempre. Pero a mí, pues, su contenido no es que me llame. Cuando hace más cosas de entretenimiento o habla de otros temas, pues... Incluso me lo he llegado a ver, como hace poco que han hablado de la polémica de James Roca. En la C, lo siento para todos los calisténicos que estéis aquí, pero es eso. No valoro muy alto la calistenia. Bueno, seguimos. ¿Por qué empezamos? A ver. Fuerza explosiva. Fuerza explosiva, en la B lo mismo. Me he visto así algunos cuantos vídeos. Sabéis que, cuanto más vídeos veo de alguien, pues seguramente esté más arriba, porque si algo me gusta, pues lo suelo ver más. Así que fuerza explosiva, por lo mismo que he dicho en estos dos. Es un tío que me parece muy motivante. O sea, el tío lo ves y te dan ganas de entrenar. Pero no es un contenido yo que vea todos los días ni nada. Y hace mucho que lo tengo desaparecido, pero me cae muy bien. Así que en la B yo lo veo perfecto. Sergio Peinado. Sergio Peinado en la C. Es que Sergio Peinado, este parece que lo estoy metiendo todos en el mismo lado. Pero es un tío, pues que ha conseguido un montón de cosas, pero su contenido, pues sinceramente a mí no me llena. A muchos de vosotros os puede servir. Y sobre todo, yo cuando estaba empezando lo veía bastante, pero a medida que iba aprendiendo y tal, pues estos canales los descuidas un poco. Así que Sergio Peinado seguramente para muchas personas estaría más arriba, estaría por aquí. Pero a mí sinceramente, pues no me gusta. Y ahora últimamente su contenido lo veo muy repetitivo y muy infantil. Así que por esa parte, pues... Vale, Bilbo. Es un buen tío, pero lo voy a poner en la D. Porque su canal tampoco se lo curra mucho. Las cosas como son, el tío es muy buena gente, pero no está muy currado, ¿vale? El canal. O sea, lo que tiene es porque es muy bueno en banca, que eso no se lo quita ni tíos. Pero es eso. Me parece de puta madre, pero al canal todavía le queda muchísimo por exprimir y hay muchas cosas que no ha probado. Y se encerra un poco en las mismas cosas. Pero seguro que si el tío sigue, porque tampoco lleva mucho tiempo, podría subir escalones perfectamente. Juan Faro. Juan Faro lo voy a poner en la B. Es un youtuber que lo conocí hace poco relativamente, a lo mejor hace un año. Y aunque no esté muy metido en YouTube, en Instagram está todos los días a tope. Y la verdad que te echas unas buenas risas con él. O sea, es un buen tío, se nota que se lo pasa bien. Y pues eso. Está en la B, por esa razón. Tampoco le ha metido mucha caña. Si le hubiese metido mucha caña estaría aquí, porque tiene un carisma de la hostia. Pero bueno, como tampoco es muy constante ni nada en YouTube, pues se va a quedar en la B. Power Explosive. Lo pondría en la A, si me hubieses preguntado hace unos cuantos años. Pero ahora mismo lo voy a meter en la C. Y diréis, joder, qué coño acabas de hacer, Fufi. Mira, es un tío que cuando yo empecé veía muchísimos de sus vídeos, ¿vale? Se lo agradezco un montón, porque gracias a él aprendí muchísimo. Pero a día de hoy, o sea, lo veo todo muy repetitivo, muy anuncio, anuncio, anuncio. Las mismas cosas. Y a mí, pues, me estoy cansando bastante de Power Explosive. Pero bueno, como ha hecho muchísimo por la comunidad y tal, pues se va a quedar en el grupo de la C. Porque a día de hoy no me llaman nada, nada. Y ojalá que cambie un poco su conducta y vuelva a ser lo que era antes y esté más arriba. Héroe Fitness, en la D. Es un tío que me parece que sabe muchísimo, muchísimo. Pero lo mismo que Bilbo. Tampoco se ha currado mucho el canal, o sea, graba muchos vídeos. Pero es él delante de una pizarra, hablando, y ya está, y te lo sube. O sea, me parece muy bien, porque el tío sabe entretenerte y si te molan sus vídeos, pues te va a molar. Pero a mí hay temas, por ejemplo, si me habla de sustancias y tal, tanto en el de héroe fitness como en el de villano fitness, pues a mí no me llama mucho la atención. Y por eso se queda aquí. Pero el tío me parece el puto amo. De fitness voy, se va a quedar en la E. Yo creo que empecé más o menos en el fitness viendo sus vídeos, o sea, yo creo que fue el primero que tuve en mente. Pero vamos, a día de hoy ha pinchado muchísimo y se queda en la E por lo que fue, si no, bajaría mucho más. Ahora se ha metido en otros temas y no sé, es que desde que hizo la serie esa de viajando por el mundo un año, ahí me perdió ya completamente. Dije, esto no me interesa. Pero bueno, el contenido que tenía antes lo veía muy valioso. Ojalá de fitness voy vuelva a ser lo que era antes, pero ahora está metido más en otros temas, así que si él es feliz, lo acepto. Ángel Siete Real. Ángel Siete Real se va a quedar en la A. O sea, me parece un tío que si quieres aprender a nivel de fitness es el mejor, tiene muchísimos vídeos buenísimos y se queda en la A, vamos. Y podría quedarse en la S, si dentro de unos meses sigue así, lo metería en la S. Pero bueno, también lo único malo que encuentro de él es que a veces, si ya sabes un poquillo, a veces te ha sudado unos vídeos de cuál es la dieta de este futbolista, a ver, a mí sinceramente me da igual. Pero bueno, por todo lo demás, se queda en la A, súper merecidísimo. Ángel de A, Brian Wilder. Yo lo metería en la E o en la F, es que... En la F. Yo voy a contar por qué, ¿vale? Brian Wilder empezó bastante bien, o sea, yo me acuerdo que seguía muchísimo su contenido, pero empecé a hacer cosas raras como, no sé qué, de un búnker o no sé qué historias y creo que ya no sube vídeos. Y yo creo que fue por un camino de voy a ir a por más visitas, a por un contenido más global y se dio cuenta pues que eso no funcionaba y tampoco le llegó a nada. Y si hubiese seguido por el camino del deporte y tal, estaría mucho más alto, ¿eh? Pero por esa parte me falló y me siento un poquillo defraudado. Así que lo siento, Brian Wilder, pero ojalá vuelvas a lo de antes y suban muchísimos puestos que podrías perfectamente. Las bestias del mañana, yo lo pondría en la B. Y diréis, joder, qué raro, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bien porque son unos chavales que siempre te están contando cosas y a mí me interesa bastante de lo que hablan. Hay algunos temas que, por ejemplo, los estéticos americanos me la sudan. Pero bueno, para enterarte un poquillo de cómo va la comunidad y tal, pues yo lo veo muy bien y son unos chavales que le están metiendo duro. Tony G Fitness, en la C. Les voy a contar qué me pasa a mí con Tony G Fitness. Yo, al principio, me caía mal. Dije, mis amigos lo veían y yo, pues este tío es un parguela. Pero empecé a ver sus vídeos y me gustó bastante. Y me gusta ahora mismo el tema este que tiene de intentar cambiar la mente de los chavales para que se curran las cosas. A mí la gente que hace eso, pues me gusta bastante. Intento hacerlo en mi medida, pero bueno, tiempo al tiempo, cuando tenga ya más cosillas a nivel de logros, pues podré enseñaros a cómo tenerlos. Estoy en trabajo y en proceso aún. Pero bueno, si tampoco tiene vaivenes, lo deja y todo el rollo. Si siguiese, estaría por la D o por la... Nordin. Nordin lo pongo en la D. Sé que tiene muy buenos vídeos, pero lo siento mucho, pero a mí pues no me llama lo de la lucha, pues no me interesa. Y la galistenia tampoco. Así que te dejo en este grupo, aunque sé que es un tío que, yo que sé, muy... Entretienes a la gente, pero a mí no me gusta el contenido. Lo siento. Invictor. Invictor en la A. Yo creo que está en la A. Ya no es lo que era antes, porque si hubiese sido el rollo de antes estaría en la S. Pero lo dejó. Y bueno, Invictor me pasa un poco con Tori G Fitness, que al principio decía, vaya flipado este, que se pone aquí delante una cámara y va de chulo. Pero lo vas conociendo, lo vas conociendo. Y bueno, no sé. En la A. Es que es A. Si también metéis el canal de Wall Street Wolverine estaría en la S. Pero como solo es tema fitness y ya no le da tanto, a ver si le vuelve a dar y sube. Pero en su época máxima, era un espectacular, un cachondeo y se lo merece. Batman Science. Batman Science en la B. Podría estar mucho más alto, pero considero que el tema de conocimiento a mí hasta un punto me llega a cansar. Si queréis aprender de ciencia y de deporte y todo esto, si queréis un canal entre él y el de Ángel City Real, vamos, vais sobrados. Y luego si queréis meter un poco el Explosive, pues ya, perfecto. Pero considero que hay algunos temas ya que me cansan. Pero el tío, la locura y el cuerpo que tiene a mí. Si me viene alguien a la mente así rollo medio mens, medio culturismo, se me viene él y vamos. Yo creo que en la B está bastante bien. Corbacho. Corbacho en la F también. No me gusta como youtuber. O sea, tiene buenos vídeos, pero es que hay mucho clickbait y tal. Y el tío seguramente sea el puto amo en persona. Pero a mí, pues no me gustan los vídeos y por eso. Tampoco me he visto muchos. Solo unos cuantos, pero con eso ya tengo suficiente como para poder opinar. Vale, seguimos y vamos a coger a Strongman Tarraco. Strongman Tarraco se queda en la B. Podría estar más alto. Yo empecé mucho a veces viendo sus vídeos y me metí un poquillo en el power, podría decirse por él. Pero bueno, tampoco es un tío que se curre mucho en los canales. Si no me hubiese llegado tanto a impactar en el principio, tal vez sería en la D, como le puede pasar a Bilbo. Pero al ser un tío que ha marcado historia y ha estado ahí desde el primer momento y sigue siendo fiel, pues se queda en la B. Y Strongman Tarraco a mí, que es un tío que lo escuchas y te llena el alma escuchándolo hablar. Quique Lifter se va a quedar en la D. Podría estar mucho más arriba, pero es que lo está dejando, lo está dejando. Y yo me veía bastante sus vídeos. Los primeros no, pero cuando empezó la comunidad fitness ahí a llenarse de la palabra chuzao y tal, pues fuera un tío que se estaba desmarcando. Pero es que ha caído, tío. Es que si hubiese seguido y ahora se había hecho otro canal, si hubiese seguido en el fitness, pues estaría mucho más arriba. Así que por esa parte, si estás viendo esto, por favor vuelve que hacía falta en la comunidad fitness. Y como hemos hablado de Quique, tampoco puede faltar Pico de Oro. Y muchos os vais a quedar flipando con lo que voy a hacer, pero es que lo voy a meter aquí. O sea, Pico de Oro ahora mismo es el tío de YouTuber Fitness que suba, el vídeo que suba, es que me lo voy a ver. Es que lo que ha mejorado en unos años, si ahora hace un año o dos me preguntas dónde pondría Pico de Oro, te lo pondría en la E o en la F. Es que es un tío que se ha sabido reinventar de una manera que no es para nada el prototipo de YouTuber Fitness, pero es que a mí me entretiene, vamos, me da igual que un aporte de valor, que igualmente lo hace. Tampoco le quiero aquí chupar la polla a Pico de Oro, pero es que me parece exagerado. Exagerado lo que hace, una calidad de vídeos acojonante, entretiene, me río. Y bueno, ya haré lo mejor y lo peor de él, pero yo creo que sin ninguna duda, Pico de Oro ahora mismo, ahora mismo en 2020, está aquí arriba. O sea, se ha quedado con todo el mundo. Se lo ha quedado. De Titan, yo lo pondría en la B. Me parece que de los que hay aquí, de los que mejor calidad de vídeo tienen, pero es eso, a veces su contenido está más enfocado en público infantil y algunos retos pues no me llaman mucho la atención, pero el tío como tal, cuando hacía los vídeos de la competición y eso, pues me interesaban bastante. Pero como ahora no mucho, pues se va a quedar en la B. José María Forte, voy a hablar aquí más que nada del canal de Cuerpos Perfectos. Si él tuviera uno y contara su vida, pues seguramente estaría mucho más arriba. Lo voy a dejar aquí, porque yo sí que me he visto muchos de estos vídeos y el tío es un personaje, o sea, tanto te caiga bien, tanto te caiga mal. Es un tío que tiene muchísimo carisma y vamos, entretiene lo que tú quieras y seguramente puedes aprender muchas cosas de él. Y aparte de los memes que tenga y tal, pues aunque esté bajo, es un tío que si tuviese su propio canal y te contase otras cosas, estaría mucho más arriba. Pero como tal, Cuerpos Perfectos, pues si fuera Cuerpos Perfectos, estaría aquí. Pero como está José María Forte, pues lo voy a poner en la F de Forte. ¿No? Joan Pradéis. Ahora mismo, para mí, está en este grupo. O sea, es un tío que yo me veo casi todos sus vídeos, o sea, y me parece brutal los pesos que levanta y me entretiene mucho y el rollito que tiene así entrenando, pues me lo paso bien y me río. Y por eso, Joan Pradéis, creo que en la A está bien puesto ahora mismo. O sea, está bien. Y a la vez que está Joan Pradéis, pondría a Jorge Tabez, porque quieras que no, son dos youtubers, pues muy parecidos y hacen más o menos el mismo contenido. Uno más dedicado al power, tal vez, y otro al culturismo, aunque tampoco es bien bien así. Pero, me parecen dos tíos que ahora mismo van a la par y que son la imagen del fitness a día de hoy, que en un futuro van a ser los próximos Tarraco y Power, que aún no lo he puesto. No, sí que lo he puesto. Pues van a ser, esos dos van a ser ellos. Se están llevando a toda la juventud y aunque tengan muchísimo menos subs que ahora mismo, por ejemplo, Power, Explosivo, Tarraco, a nivel de gente y de comunidad están moviendo muchísimo más que ellos. Y eso, pues quieras que no, se tiene que valorar y todo lo que tienen se lo han ganado. Iron Master, en la D, me parece brutal el tío. O sea, para la edad que tiene, tiene un cuerpazo y sabe que flipas, pero tampoco me veo todos sus vídeos. Al principio, algunos sí que me veía y algunos retos eran graciosos, pero es eso. O sea, me mola el canal, pero lo veo muchísimo en otros sitios y, pues bueno, se queda en la D, pero me parece brutal lo que hace Iron Master. Vale, de Sian Kiwi, es la única chica que sigo de, más o menos del fitness y la voy a poner en la B porque me encanta como edita la tía y me encanta su contenido. No va enfocado para mí, creo yo, o sea, tiene algunas cosas que sí, otras cosas que no, pero se queda en la B porque mira, porque los vídeos están hechos de puta madre y se lo merece, se lo merece y ya está. Vale, me quedan tres. Voy a jugar a Guillermo Monzón. Guillermo Monzón lo pongo en la E y diréis, coño, si tiene más o menos tu edad, ¿no te gustan sus vídeos? Pues a ver, sinceramente no me llaman mucho por tema de, yo qué sé, no sé qué deciros, pero tampoco me gusta ver cosas que esté yo directamente. Por ejemplo, me gusta ver gente en la que me pueda ver reflejado. Por ejemplo, un Joan Pradeis en algunos entrenos, pues digo, coño, ojalá en X años pueda levantarlo, pero estar viendo gente que está en mi mismo punto o en algunas cosas un poco menos porque creo que soy un poco más mayor, pues tampoco me llaman mucho la atención porque es como que esas etapas ya las he pasado y pues para verle a él sinceramente prefiero ver mis entrenos. No tengo nada en contra de él, o sea, es un muy buen chaval, ha crecido que flipas y tiene una comunidad de la hostia, pero no me llama su contenido, ¿vale? No me llama y bueno, que seguramente es el puto amo, pero que nadie se toma mal esto. Jim Roca, lo voy a poner en la E también, o sea, es un tío que tú ves el vídeo, te entretiene, pero es que siempre está con las mismas cosas, siempre se mete en problemas o se los busca a él y pues, a ver, si le gusta rollo ver salseo a veces de cuando, pues a mí si me gusta, pues me viene a su canal, pero como tal, no es que me guste, ¿vale? y si no fuera un poquillo hablando de los demás, a lo mejor metiendo un poco de mierda, pues perdería esa esencia del canal y Jim Roca, si cambiara algunas cosillas y enfocara de otra manera su contenido y sus puntos de vista, pues estaría mucho más arriba. Y bueno, por último, Picker Trainer, lo voy a meter aquí, sé que es un muy buen chaval, creo que el primer vídeo fitness que me salió fue él con su hermana en el parque haciendo dominadas, que dije, hostia puta, vaya tío más mazado, pero es que no me veo ni los vídeos, o sea, me dijo un amigo que lo metiera y está aquí y no tengo nada más que opinar de él, es que creo que no me veo los vídeos, pero bueno, hasta aquí estaría yo creo que mi tier list, o sea, Picker Trainer, no te rayes si estás viendo esto, seguro que es el puto amo, pero es que no me he dedicado tiempo a ver tus vídeos, ¿vale? Seguramente la gente te pondría por aquí o por aquí, pero bueno, este es mi tier list, no sé cómo me ha quedado el vídeo, creo que me ha quedado muy largo, así que lo siento, pero espero que os hayáis entretenido y que os haya molado. Hasta aquí está mi tier list, yo creo que está bastante bien, o sea, si ya partí de la base de que yo tengo la S más, lo demás está de puta madre. No he puesto nadie en la F menos, tampoco creo que nadie se lo merezca, o sea, todos los que están aquí están por algo y no me confundáis, ¿vale? Los que están en la F o en la E no son unos mierdas ni de coña, o sea, esto es el top tier de los mejores y estar en la E o en la F es una puta locura, hay mucha gente que ni sé quién son y directamente no están ni en este top, así que, pues nada gente, espero que os haya molado, molado mucho el vídeo, que me digáis abajo vuestras opiniones, que pensáis un poco de esta top tier list y que si la queréis hacer, pues también está en la descripción, así que, nos vemos en el próximo vídeo, la porrita se mantiene, estoy sudando, vaya color que hace esta puta habitación con dos focos aquí, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau. 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 ¡Gracias!